y qué onda gente cómo están estamos en conca y esta red y hoy vamos a hablar de jerta sí ya sé les debía un vídeo de jerta ya no me digan ya sé que debía este vídeo desde hace mucho tiempo lo siento he andado un poquito ocupado pero este vamos a hablar de jerta la mujer talán no la carta normal es la splash de jerta que tenemos actualmente en el juego pero vamos a hablar de su versión posiblemente cinco estrellas su versión mejorada su versión este lo como tipo lo que pasó con danjen y danjen y vivido lunae bueno pues vamos a hablar de la información que se tiene actualmente de eso vamos a hablar de la información que tenemos sobre sobre todos los detalles que tengamos sobre jerta vamos a ver información ya de su kit de habilidades que hay presuntamente ya esté sobre sobre esta jerta y vamos a compararlo con su versión actual y que podríamos esperar porque porque a lo mejor podríamos decir oye reo si me estás diciendo que es como danjen y danjen y vivido lunae ninguno de los dos tienen nada que ver y tienen completamente sentido pero me parece que jerta la nueva jerta que va a salir no va a ser tan bueno si va a ser diferente de la jerta de la jerta actual pero no va a ser tan diferente de cómo lo pensaríamos por ejemplo en el caso del ángel no así que bueno vamos a dar la información vamos a ver qué tenemos actualmente y nos saltamos esto bien información primero lo que les acabo de decir con lo que empezamos es un personaje diferente como danjen y danjen y vivido lunae no es como 7 de marzo que 7 de marzo conservación y 7 de marzo cacería siguen conservando este conservando conservación conservando siguen conservando el estatus de cuatro estrellas no en este caso si va a ser un personaje distinto como danjen y danjen y vivido lunae lo que nos hace pensar que jerta normal la jerta que tenemos actualmente es cuatro estrellas la nueva jerta será este de cinco estrellas posiblemente será erudición hielo pero lo que es lo que está más en duda es que sea hielo así que conservaríamos la vía de la erudición muy interesante y muy importante esto porque ya sabemos que dependiendo del tipo de vía del personaje se enfocan en uno u otro estilo de juego por ejemplo los de cacería se enfocan en hacer daño a un solo objetivo destrucción a tres objetivos normalmente erudición se enfocan en hacer daño a múltiples objetivos de cuatro a más o sea pueden hacerle este pueden hacer daño a un solo objetivo pero son más eficientes contra mientras más enemigos haya en el campo así que lo más seguro o la formación más sólida que se ha encontrado de jerta hasta el momento es que es un personaje de erudición al igual que la jerta normal y eso nos hace pensar muchas cosas porque de por sí la jerta actual es demasiado fuerte en la cuestión de erudición en su campo específico que es pura ficción en donde más brillan los personajes de erudición bueno y lo que está en duda es que sea hielo no se sabe si va a ser hielo así que me a lo mejor tendría sentido porque recordemos que la jerta que se supone que usamos actualmente es literalmente su marioneta no entonces sería diferente al ángel en ángel y vívito luna de que dan genes este un estilo son son diferentes casi casi está diferentes este personajes porque tan gen y vívito luna es el poder reprimido del ángel etcétera etcétera no pero este en el caso de jerta se supone que la jerta marioneta es una marioneta de la jerta original así que tendría sentido que te que sea exactamente la este la misma vía y el mismo elemento que la jerta que ya conocemos así que tendría sentido eso pero aún no está confirmado que sea hielo esto podría cambiar y de seguro si no es hielo perfectamente va a encajar en imaginario porque siempre hacen eso cuando un personaje por ejemplo pasó con 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 7 de marzo y se los dije y se cumplió con 7 de marzo no tenía sentido que 7 de marzo siendo hielo de repente fuera piro no que fuera pero este que fuera a fuego por ejemplo no tienes no tiene nada de sentido o que fuera bien o sea no no tiene no tiene sentido tenía más sentido que fuera imaginario porque los personajes que de repente no están en su elemento es más cómodo ponerlos en imaginario no entonces ahí les tiro esa pedrada esas pedradas completamente mía no es información completa lo más seguro es que va a ser hielo pero lo de hielo está en duda y para mí si no es hielo podría ser imaginario pero bueno esto entremos en el apartado como bueno ya sabemos que todo este vídeo es parte de humo así que no les tengo que hacer la aclaración espero que no tienen las que hacer igual en el título siempre les pongo humo cuando es información completamente no confirmar así que bueno seguimos su daño viene principalmente de la habilidad básica y ahorita vamos a ver un set de habilidades de porque si ya está les traje les estoy trayendo set de habilidades porque es muy interesante esto de que viene en su daño de habilidad básica pero lo veremos un poquito más adelante no bien empezamos con lo que ya tenemos información de su kit de habilidades habilidad básica realiza las siguientes tres acciones y aquí hago una pequeña pausa desde el principio de la habilidad porque porque ya teníamos un personaje que decía realiza estas acciones este en diferentes momentos recuerdan qué personaje es ahora actualmente ya tiene su kit simplificado su kit ya no dice eso pero lo sigue haciendo en ese orden ya no ya no lo recordarán ustedes pero para eso está aquí don revo para platicarles para acompañarnos para informarles de qué personaje hacía esto y es se me olvidó perdón y es acheron acheron recordemos que cuando activaba su ulti decía realiza estas tres acciones primero hacía dos dos golpe un golpe y reventado a las marcas recordamos recordemos que antes las flores como que la reventaba o algo así atacar al objetivo con más con más flores y hacía daño a todos los enemigos y hacía como diferentes acciones bueno esta es la descripción digo más digamos más básica de lo que va a ser jerta posiblemente en el juego ya no tendrá este texto y tendrá un texto mucho más simplificado mucho más fácil de entender pero básicamente me recuerda mucho a la última estoy diciendo que se vaya a hacer que esta estabilidad básica voy a hacer la ulti de acheron no 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 me refiero a que está escrita muy similar a cuando la a las primeras versiones de que vimos filtradas de acheron dice cuando se detona la marca inflinge daño a la unidad con este con la marca ya sus unidades adyacentes muy interesante eso uno agrega la marca a un solo objetivo y la detona o sea que básicamente ella va a marcar y aparte a la hora de detonar este su poco hacer daño adyacente porque el 2 dice distribuye la marca a las unidades adyacentes y detona todas las marcas 3 eso no sé no sé por qué se puede ir pero bueno 3 distribuye todas las marcas a todas sus unidades adyacentes sin la marca y las detonan y detona todas las marcas nuevamente y luego eliminar todas las marcas básicamente a lo que parece que va a ser esta esta jerta va a marcar a un objetivo le va a pegar va a marcarlo esa marca va a explotar esa explosión de la marca va a marcar a los adyacentes se van a marcar ellos van a volver a explotar y van a marcar y éste se vuelve a exparcir digamos se va a exparcir dos veces esa esa marca lo a lo que se alcanza a tener de la habilidad y este va a tirar la habilidad básica va a marcar a uno y ese uno va a ir va a ir explotando y marca y marcando los adyacentes y esa explosión va a marcar a los siguientes adyacentes muy interesante porque significa que el objetivo central va a recibir muchísimo daño pero muchísimo porque porque si él es el que digamos imaginemos los cinco dedos explicación debía haber preparado algo un powerpoint para esto pero bueno cinco dedos marcamos el primero el primero tiene marca la detona se marcan estos dos y estos dos van a explotar con una más con una explosión adyacente y le van a pegar al de en medio todo ese daño y obviamente ya los hace ya los últimos adyacentes le van a regresar el daño a los segundos o sea va a ser bastante bueno bastante buen daño a lo que se le entiende la habilidad básica se ve muy muy interesante está esta mecánica que va a tener de repartir el daño a través de explosiones como es como se verá ya en el juego no sé porque recordemos que la que la ulti de acharon sería muy compleja al digamos a leerla pero después se entendió muy fácil que simplemente al enemigo con más marcas le ibas pegando y el daño se iba repartiendo a todas las unidades y se acabó no así que ya veremos cómo se cómo explican estabilidad lo la simplifican pero este no hay mucho que entender simplemente marcas uno y va a explotar más va marcando todo mundo y todo mundo va explotando básicamente no habilidad definitiva de que se tiene hasta actualmente recordemos que esto no está ni siquiera en beta así que tranquilos tranquilos disfruten el humo pero tampoco se dejen llevar por el humo o sea no no tampoco no se pongan cachondos no se fantasen tranquilos último implica daño a todos los objetivos y obtiene ciertas acumulaciones de mejora al usar la habilidad básica consume una acumulación de mejora para infligir daño adicional a todos los objetivos y aquí volvemos a hacer una pausa porque qué personaje les recuerda qué personaje les hace llegar a la mente que con su habilidad definitiva obtiene algo para después de hacer daño a ver los dejo 3 2 1 efectivamente rapa recordemos ya habíamos este toda la información de rapa y rapa recordemos que tira su ulti simplemente para tener su ataque básico potenciado pues ahora resulta que jerta tiene casi la misma mecánica porque porque la ulti hace daño a todos y obtiene ciertas acumulaciones este rapa rapa no hace daño pero adelanta su acción y obtiene su ataque básico potenciado bueno pues es esta jerta hará daño y aparte obtiene su habilidad básica potenciada porque si parece que esta habilidad básica si no me estoy equivocando va a ser la habilidad básica potenciada ya veremos si estaba cero no pero parece que esto va a ser por eso decía recordemos la información un poquito de acá atrás su daño viene principalmente de la habilidad básica esta no sé si la variedad la habilidad básica o la habilidad básica potenciada esto lo que no sabemos puede ser esta que sea la potenciada y después una habilidad básica que a lo mejor no haga gran cosa porque si es a la habilidad básica y luego tiene una habilidad básica potencia que haga todavía más daño va a ser una locura pero bueno al menos ya tenemos información de que la última habilidad va a habilitar igual que con rapa este el sistema de habilitar la habilidad básica potenciada básicamente va a este va a ser con la misma mecánica que con rapa pero rapa tiene ataques básicos potenciados jerta habilidad básica potencial talento cuando otros compañeros de equipo usan la ulti jerta recupera algo energía y obtiene un aumento de ataque acumulable muy interesante porque significa que quieres enemigos que spam en este ultis a lo loco un por ejemplo un ejemplo muy bonito que le podría ayudar a jerta y más y termina siendo hielo podría ser pela que es experta en tirar y tirar y tirar ultis prácticamente pela tira una última dos turnos si si mata muchos y mueren muchos enemigos mueren prácticamente tienes una ulti por turno así que un pela puede ser una máquina de generar energía para jerta al igual que por ejemplo que otro personaje me viene rápido a la mente yao q por ejemplo yao q bien armado puede tirar ultis bastante bastante rápidos el traza caminos armonía posiblemente pero pues ese es otro tipo de estilo de juego no creo que jerta hasta ahorita no tenemos información de que jerta se juegue a breaks así que aleluya para los que yo sé porque yo sé que hay muchos fans de breaks me incluyo también este en los fans de breaks de ruptura digamos de los equipos de ruptura pero sé que hay muchos que ya no son fans de breaks no son fans de ruptura y están hartos de la mecánica de ruptura bueno en aleluya por ustedes porque posiblemente jerta no se juegue a ruptura aunque no sabemos hasta actualmente todo puede cambiar ya sabemos pero bueno interesante va a este jerta va a preferir aliados que usen su ulti a cada momento eso puede habilitar por ejemplo composiciones de bronias por ejemplo que bronia también tira la ulti muy rápido así que adelantar la acción para tirar más habilidades básicas y aparte darle energía gracias a gracias a este a tirar la ulti de bronia puede ser interesante y bronia consigue su ulti bastante rápido al igual que por ejemplo sparkler así que ojo cuidado con ese tipo de equipos que se pueden hacer o sea ahorita es muy pronto para ver qué personajes van muy bien con ella no sabemos exactamente a qué le estamos tirando con jerta pero podemos ir haciendo como una pequeña visualización de con qué personajes este le gustaría jugar seguimos técnica aumenta el ataque después de entrar en batalla y dura algunos segundos esta es la información que más me causa dudas porque se parecería idéntica a la técnica que que tiene actualmente jerta así que no lo sé o sea no lo sé parece falso esta parte al menos pero si no o básicamente va a ser la misma técnica pero más poderosa de la que tiene la jerta actual no lo sé pero la verdad no sé se me hizo como que el líder dijo voy a ponerle la misma técnica que tiene actualmente y se suma más información o no se puede que sea cierto y me van a callar la boca pero me parece raro que tenga exactamente la misma técnica que tiene la jerta actual pero les digo puedes una versión mejorada de esa técnica y de rastros que tenemos actualmente aumenta el multiplicador de daño de la primera detonación de la marca de la habilidad o sea que como vemos la habilidad básica para empezar desde el principio de la información vimos que va a ser la parte fundamental pero esas marcas van a ser este no sólo fundamentales van posiblemente va a ser el 80 por ciento del daño que tenga esta jerta así que muy interesante y aumenta el daño crítico de jerta que también eso es muy muy interesante siempre que tenga este una ya con este texto vemos que jerta efectivamente no va a breaks así que tranquilos los que ya sé que muchos sacan las antorchas cuando escuchan breaks yo lo sé porque los he leído en los comentarios porque siempre ando leyendo los comentarios este yo sé que muchos sacan las antorchas porque no les gusta y yo sé que muchos ya los tiene hartos breaks pero tranquilidad tranquilidad jerta parece que va a críticos como un personaje común y corriente así que bueno de dolores no tenemos nada de información no tampoco tenemos de conos de luz lo que sí tengo este algo de información es que recordemos que tenemos actualmente bueno este infiltración un set que se llama erudito perdido en la erudición y miren miren lo que el texto que dice este set aumenta la tasa la probabilidad crítica en 6 por ciento es el efecto dos piezas y efecto de cuatro piezas aumenta el daño causado por ulti y la habilidad en un 20 por ciento después de usar la ulti aumenta adicionalmente el daño causado por la siguiente habilidad en un 25 por ciento a que les suena esto a que les suena el nombre erudito perdido en la erudición quién es un erudito jerta que ya sigue la erudición así que bueno ahí tenemos una pista que personaje nuevo va a ser este daño con la ulti con la skill jerta y cuál es su principal daño de jerta la skill y que hace este el segundo efecto de este de cuatro piezas aumentar adicionalmente el daño de la siguiente habilidad así que obviamente este es el set de jerta y obviamente también por el nombre del del set este erudito perdido en la erudición podemos casi casi que confirmar que va a ser otro personaje de erudición jerta así que muy interesante eso pero no hay que cantar victoria todo esto puede cambiar pero ya tenemos un antecedente de que esto ya se ha cumplido y pasó con esta fecha recordemos que anteriormente el set de vuela pega y esquivar no sé algunos reentrenar entenderán la referencia este caballero como se llama de caballero que vuela no sé que algo así no me acuerdo de cómo se llama el set de fechao ya saben que este estoy refiriendo que aumenta el daño de habilidad definitiva después de usar un ataque este de seguimiento no recordemos recordando ese set bueno cuando salió ese set no había ningún personaje que encaja que encajara en la digamos en la mecánica de juego no no había ningún personaje que encajara en esa mecánica después sale fechao y resulta que es excelente para su kit de habilidades porque recordemos que fechao tira ataques de seguimiento pero su daño principal es último pero su daño principal pero su daño de ulti también cuenta como te que de seguimiento entonces es un win-win no en este caso estamos viendo que pasa exactamente lo mismo actualmente quitando a jing liu nadie puede usar este set de artilugios porque no hay nadie que le saque completamente provecho a excepción de jerta así que ya por al menos ya vimos o casi que confirmamos que jerta va a usar su skill este como máximo de daño sí o sí en casi que confirmamos que es va a ser erudición porque erudito perdido en la erudición no creo que le vaya a ser un cacería este jerta con este y que este sea su mejor este set podría pasar pero no creo que este de artilugios se llame erudito perdido en la erudición y no es erudición no sería sería hasta extraño no así que bueno esta es toda la información que tenemos actualmente de jerta este antes de cerrar con la información que tenemos este de jerta hay que recordar algo de los personajes de erudición se enfocan en cinco o más objetivos no pero por la mecánica de las marcas y de que explotan pegan a y ex adyacentes y la lublada y aparte que la primera marca que es la que tenemos aquí en el rastro hace este la la detonación de la primera marca este aumenta en su daño posiblemente esta jerta se use para pura ficción porque va a ser muy buena ahí pero a lo mejor esta mecánica de marcas está diseñada para que también funcione bien al menos contra tres objetivos como lo es el salón olvidado porque lo digo porque no es el típico daño de ráfaga que le pega a todos y les hace un daño un daño como lo veremos ahorita en la versión vamos a ir a vernos un poquito rápido la versión de este cuatro estrellas pero no es un no es un daño de ese estilo es un daño que se va enfocando en cada una de las unidades que va marcando y les va haciendo un daño en específico no posiblemente a lo mejor jerta lo hacen para que sea muy buena a multitarjet como ya es su versión cuatro estrellas pero también puede ser competitiva no es que sea excelente al lojo pero yo creo que la van a ser competitiva para que pueda hacer daño bastante bien en daño a dos o tres objetivos posiblemente recordemos que ya hay personajes que a pesar de que sean multitarios completamente tienen este digamos pueden solventar su falta de daño pura enfocando todo su daño a un solo objetivo o que ya tenemos allí y ya tenemos por ejemplo argentí que cuando ya no hay objetivos este digamos ya no hay objetivos chiquitos que matar el resto del daño de sus últimos se concentra en el último enemigo que queda así que esto de las marcas podría funcionar algo parecido para que uno o al menos oeste de dos a tres objetivos reciban buena cantidad de daño sin necesidad de caiga cinco objetivos así que esperemos que sea algo así esperemos que no sean completamente destinada a este a vivir de pura ficción aunque si es así créanme que se vea este nos vamos a ver bastante agradecidos porque aquí tenemos a la versión este a la versión cinco estrellas de la señora perdón cuatro estrellas aunque parecen cinco estrellas cuatro estrellas de la versión de la de la buena jerta que tenemos una locura de personaje donde su daño la mayoría de su daño se enfoca en el talento el talento cuando un ataque cuando un ataque aliado a reducir la vida el objetivo del 50 por ciento menos jerta lanza un ataque adicional que hace una una parece que este daño es mínimo 43 por ciento de daño pero en pura ficción se nota bastante bastante su daño pero este talento que es un ataque un ataque de seguimiento es su fuente principal de daño este la habilidad básica simplemente hace una de unión área para ayudarse a sí misma porque también ella sigue ya les baja este por debajo del 50 por ciento los enemigos también se activaría este talento si estamos viendo la última simplemente creo que te da es es puro y duro daños a el pie de jerta es muy simple daño este daño daño habilidad básica daño la última y para activar el talento y se acabó y que los demás salidos también ayuden a aplicar un poquito de daño para que el talento de jerta agarre y arrase con lo que haya en el campo así que básicamente ese es el kit de gel de la jerta actual también como vemos este es erudición hielo que posiblemente ya les digo como ella es una marioneta posiblemente la portadora original va a ser exactamente la misma vía pero una versión súper mejorada que eso yo creo que a muchos les va a interesar y más si hace el clásico currín pero el cruz no sé si lo hace de manera diferente porque ya no es una marioneta no pero eso ya lo veremos este ya ya lo veremos más adelante aquí les estoy enseñando un poquito también el que les digo aquí el daño está completamente enfocado en el talento de los ataques adicionales cuando se activa el talento aumenta el daño de jerta con la prioridad crítica este aumenta cada que el talento se activa o sea toda la parte central de jerta se basa en eso y en hacer un daño de área no más quiero quiero dejar este digo aprovechando que aprovechando que estamos haciendo el vídeo estamos hablando de jerta porque dije dije porque no no ponemos a gente un poquito en acción no así que vamos a poner a jerta con esta jimeco que es el combo ideal de estas dos de estas dos señoras vamos a poner a ronda y para bufarlas a más no poder contar ron me y vamos a ponerles un señor galaguer no un señor galaguer que aporte esto no ni siquiera sé quebradura golpear con ataque adicional tiene un problema fija vamos a ponerle esto y aquí vamos a poner a cualquiera tomamos es el nivel dos no creo no creo que no puedan mis este si no pueden pasarse esto la verdad que triste que triste mi equipo es el nivel 12 de pura de pura ficción pero como está el hielo y está a fuego quería ponerles pero bueno actualmente jerta este es de los mejores personajes literalmente juntas aquí y déjame ponerlo porque mi cerebro no mi cerebro no da no da para tanto vamos a poner vamos a poner el ejemplo jerta actualmente es de los mejores personajes en pura ficción esa es una locura lo bien que funciona en pura ficción por el hecho de que atacar a múltiples objetivos a ella le viene súper súper bien por la cantidad de veces que activa el talento y el daño bestial que puede llegar a activar con el talento nomás vamos a ponernos aquí en este en acción a los personajes listo ya esto lo va a pasar solo obviamente ya los que ya ya conocen la jerta no necesito este mostrarles alguna digamos alguna no alguna no es un descubrimiento mundial esto de que jerta es muy buena en pura ficción al final de cuentas está diseñada prácticamente para esto pero este lo que sí me intriga es si jerta cuatro estrellas un personaje que prácticamente nos regalan creo no 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 es prácticamente no lo regalan full es este full constelaciones este full constelaciones este full eidolones perdón me estoy contrapeando con me estoy contrapeando con geishin impact no pero prácticamente no lo regalan este full full eidolones es tan bueno en pura ficción que carajo nos espera con una jerta cinco estrellas o sea que rayos que cosa que salvajada podemos esperar de una jerta cinco estrellas cuando estamos viendo que bueno ahorita jimeco está haciendo esta jimeco es la jimeco estaba riendo luego jimeco no hace nada pero bueno a niveles bajos sobre también jimeco parece parece que es dios este por favor deja brillar un poquito a jerta jimeco bueno o sea que podemos esperar de una jerta cinco estrellas y a una jerta cuatro estrellas es una locura de personaje pero una bestialidad de personaje que carajos vamos a poder esperar de ese personaje se va a ser uno de los personajes más importantes del juego posiblemente sí aunque lo ocuparemos teniendo ocupamos tantísimo poder teniendo ya el poder que tiene actualmente nuestra jerta cuatro estrellas no sé si es les digo no sé si es porque esa jerta va a ser muy buena contra tres enemigos y al mismo tiempo va a ser muy buena contra contra múltiples objetivos a va a ser una erudición mezclada con un destrucción a lo mejor es lo que yo me imagino porque si no no me imagino la necesidad de hacer un personaje de jerta cinco estrellas con tantísimo poderosa 62 mil de daño ahí vamos viendo bueno ahorita 85 mil de daño o sea es un buen daño lo que lo que lo que provoca esta 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 jerta o sea que bastante bastante bien nada más es lo único que tenemos información les digo nomás quería poner un poquito de gameplay este para los que no han tenido la oportunidad no quiere no han este para los que no han armado su jerta para los que no le han puesto atención a la gran joya que tienen este actualmente en el juego para poderse pasar estos contenidos simplemente para ponerse en contexto de lo buena que es actualmente la versión 4 estrellas ahora imagínense la versión 5 estrellas con todo lo que ya hemos hablado con todo con la poco mucha información que tenemos así que no lo sé muy parece muy muy interesante lo que se nos puede venir con gerta y bueno me despido mientras se termina el gameplay nada más de mi parte espero que les haya gustado si les gustó pueden dejar su like suscribirse si les gusta el contenido y ya saben que me ayudan muchísimo cuando like suscribiéndose al canal dando me gusta este le digo siempre ando leyendo los comentarios estoy a ver a veces yo sé que ya no contesto tanto como antes porque la verdad son muchos comentarios y a veces este pues la vida diaria me mantiene ocupado pero de que siempre ando leyendo ahí los chismes y todas las opiniones este las correcciones porque también me hacen correcciones porque pues me suena equivocar mucho hay siempre ando leyendo y es muy importante que me ayuden con eso ya saben que también si me quieren apoyar un poquito más pueden unirse a los miembros del canal que tienen ahí abajo el botón para unirse ahí tienen toda la información y pues nada más yo soy 3r volver y nos vemos en el siguiente vídeo de información que actualmente no ha salido gran cosa para los que para los que a lo mejor hago un vídeo pequeño de actualización de nueva información de sunday que no es gran cosa no la verdad no sé si se la voy a traer o no es demasiada poquita información pero ya a ver si se las traigo no la verdad no veo mucho el caso y más porque si no me van a hacer bullying de haces mil vídeos de sunday y ni uno de jerta bueno ya al menos tenemos este vídeo de jerta y lo intenté hacer lo más completo posible para que no me digan oye que nomás hablaste un poquito de gente y te la quitas de nada no me quité encima analizamos el personaje en la información del 4 del 5 estrellas y también vimos al personaje 4 estrellas así que bueno ahora sí ya nada más ya los dejo de entretener yo soy 13 revolver y nos vemos en el siguiente vídeo adiós bye por cierto lo dejan aquí el gameplay por si quieren seguirlo viendo así que hasta que se cae el gameplay hay que sacar el vídeo y por si quieren ver no va a tener va a tener nueva la música de fondo pero bueno bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.